Aquí la tengo, compadre Y ella fregaba los pisos enseñándome las tetas Como ella era muy consciente, fue que le pedí un favor Y como ella muy amable, accedió sin objeción Sácame la verga Lupe, ven y dame unas mamadas Porque ando bien cachondo, la traigo bien parada Sácame la verga Lupe para hacerte vomitar Los mecos que te coman, luego te vas a limpiar La Lupe está bien pendeja, pues no fue ni a la primaria Jodida hasta porque quiere, pues a muy buenas mamadas Ella muy atentamente hace todo lo que le piden Y a todos aquí en la casa nos tiene bien contentotes Mi jefa es que no hace aseo Mi jefa es que no hace aseo Ya se equivocaron aquí en la letra, güey ¡Es lo bueno! Sácame la verga Lupe, ven y dame unas mamadas Porque ando bien cachondo, yo la traigo bien parada Sácame la verga Lupe para hacerte vomitar Los mecos que te coman, luego te vas a limpiar Sácame la verga Lupe, ven y dame unas mamadas Porque ando bien cachondo, yo la traigo bien parada Sácame la verga Lupe para hacerte vomitar Los mecos que te coman, luego te vas a limpiar El norteño El norteño Eso sí es un éxito Eso sí es un éxito Otra ¿Qué? ¿Cómo viste, compadre? No, no, cállate No, cállate Hombre, todo, aunque se llame Priscila Le van a hacer Lupe a la vieja A fuego El premio Nobel de la paz, hijo de la chingada Vas a ganar con eso Sí, es cierto El premio Nobel de la paz, hijo de la paz, hijo de la paz